Este va a ser el paquete 42, esta es una mata de la que se llama mariposa, butterfly, aquí está, está llena de esquejes, tiene más de un año conmigo, tengo esta, la voy a poner en este paquete con Michelle, las dos irían por 100 dólares, las dos, esta es Michelle, pero mucha gente ya tiene Michelle, si quieren una separada, Michelle vale 45, ella solita, y esta vale 60 dólares, o si quieren mariposa más pequeña, esta vale 40 dólares, esta es mariposa también, mariposa 40, mariposa 60, como les digo, esta va llena de esquejes ya, la tengo más de un año y esta la compré este año, y esta es Michelle, pues también plantada del año pasado, entonces, si quieren estas dos, cuesta 100 dólares el paquete, si quieren Michelle solita, 45 y esta 60.